El segundo día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones ha asustado por lo menos a un candidato. Fue el caso de José Vega, quien postula por Unión por el Perú, quien zafó del evento a último minuto. Durante el primer round, sobre la gestión de la pandemia, los candidatos Andrés Alcántara, Ollantumala, Daniel Urresti, Pedro Castillo y Hernando de Soto fueron por caminos diferentes, pero con el foco en las vacunas. Quien no dudó en asegurar que dará luz verde a Tía María y a otros 300 proyectos mineros fue el economista Hernando de Soto. Por su parte, Daniel Urresti aseguró que fue el ministro del Interior con mayor aceptación en la historia de la República Peruana, y Andrés Alcántara insistió en un cambio de constitución. La seguridad ciudadana no se arregla con bombas, no se arregla con bombas lacrimógenas. Situación de las pequeñas y microempresas, no estamos viendo el lado preventivo, solo estamos viendo la cachiporra. ¿Quién de los cinco ganó este debate? Los otorongos se la tienen jurada Martín Vizcarra y están decididos en dejarlo fuera de la carrera para el Congreso. Más aún, luego de conocerse que la lista al Parlamento de Somos Perú, liderada por el expresidente, es la que lidera las preferencias en Lima Metropolitana y la segunda a nivel nacional. Sabedor de la bronca que le tiene en el legislativo y el rosario de denuncias constitucionales en su contra por el caso Vacuna Gate, el Moquehuano presentó una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que busca bloquear el pedido de 10 años de inhabilitación del ejercicio de cargos públicos que esperan aprobar los otorongos. Sin embargo, los congresistas no se piensan quedar de brazos cruzados y le vienen metiendo turbo a las acusaciones para inhabilitar a Vizcarra lo más pronto posible. ¿Quién vencerá entre los otorongos y el lagarto? Hoy se dio la primera visita del mandatario Francisco Zagasti en Arequipa para asistir al Hospital Honorio Delgado y atender otras necesidades del sector salud. En declaraciones sostuvo firmemente que las elecciones del 11 de abril están aseguradas, negando alguna posibilidad de que éstas se posterguen a causa de la pandemia. Se han triplicado los puestos de votación, se han tomado todas las precauciones del caso, se está informando claramente a la ciudadanía cómo votar con seguridad y el 11 de abril tendremos las elecciones indefectibles para el Congreso. Por otro lado, aseguró que al acabar su mandato se han proyectado haber vacunado contra el COVID a 3 millones y media de personas. Aseguró que serán muy rigurosos y rígidos para evitar que se salten la cola a aquellos que no están en la secuencia y el orden que se ha establecido. ¿Será? El presidente de la República, Francisco Zagasti, estuvo este martes en la inauguración del área de emergencia del Hospital Honorio Delgado, recientemente remodelada por el gobierno regional de Arequipa. Las obras físicas demandaron una inversión de más de 6 millones de soles y demoraron 4 meses sin culminarse. Sin embargo, aún no entrarán en funcionamiento, ya que todavía falta la instalación de los equipos médicos, así como la contratación de más personal de salud. Los médicos han exigido que se restablezca el servicio de pediatría, que actualmente funciona de forma muy limitada debido a falta de camas, mientras que el gobernador, Elmer Cáceres Líca, resaltó que después de 60 años se hayan modernizado sus instalaciones. ¡Al fin! Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.